Y ya arranquen este partido aquí, en la provincia de Buenos Aires, la República Argentina. ¡Viva el estadio, el canto de la luchada! ¡Estamos listo el partido! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Aquí está el partido! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Más fuerte, Buenos Aires! ¡Más fuerte! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, hermano! ¡Salva a la mente el arquero! ¡Bien, hermano! 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 ¡Un gol para acercarse! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Este ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos que podés amigo! ¡Aquí vaso! ¡Los van a 10 para el medio tiempo! ¡Voy aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Sinco! ¡Espate que buscan! 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 ¡Espate que buscan!